BACHATA Hola a todos, ¿cómo están? Bachata Desafío total de Bachata Comenzamos con pasos libres y luego vamos a parejas ¿Cómo están, amiga? ¡Bien! Directo, comenzamos Pierna izquierda Y lo primero que vamos será Avancar y cruzar por detrás Y un, dos, tres Pico Ahora vamos a ir delante Vamos a hacer un giro hacia la izquierda Se llama pico cruzado, pero en vez de cruzar Voy delante y hago Cinco, seis, siete, ocho Ahora voy a hacer un balance Voy a ir y volver Uno, dos, tres Y cuatro Preparo y voy a girar Cinco, seis, siete, ocho Bien fácil Primero tengo que cerrar para abrir Cierro abajo y desliz Avanzando y un Y dos Y tres Cuatro Pico, ¿eh? Directamente me voy Cadera Cinco Seis Siete Ocho Y en vez de juntar Para hacer el pico Que siempre es lo más recomendable Cuando yo cierro Tengo mayor, ¿sí? Juego de flexión Con lo cual el movimiento puede ser mejor Pero aquí la idea Para el siguiente paso Es que dejes Si el pico un poquito abierto Pico Porque haremos un paso Un poquito más rápido de lo normal Un I, dos I, tres Pico O sea que en vez de marcar Un, dos, tres Pico Cuatro Cuatro tiempos Vamos a marcar Un I, dos I, tres Cuatro Son en total seis pasitos ¿Si? Un I, dos I, tres Quedamos Cinco Cuatro Esa sería Un I, dos I, tres Y este mismo cuatro Como lo volveremos a hacer con la otra pierna También lo voy a abrir Cuatro Lo mismo, digamos Uno I, dos I, tres Cuatro Digamos que si el tipo musical es Un Dos Tres Cuatro Pongo Un I, dos I, tres Estos I son los tiempos que agrego Entonces yo tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Voy a hacer Un I, dos I, tres Cuatro ¿Si? Repetimos un par de veces Porque este Sobre todo es importante para este tipo de paso que tenemos que acelerar y achicar el paso Es a donde ponemos el acento Donde vamos rápido Y voy a hacer un I, dos I, tres ¿Vale? Que siempre que voy delante aceleró Paso pequeñito Sobre todo el de atrás Si te vas porque vas siguiendo Y es un paso bien pequeño Contad conmigo entonces Un I, dos I, tres Cuatro Primeramente Un I, dos I, tres Cuatro Otra vez Repetimos I, un I, dos I, tres Cuatro Bien Un I, dos I, dos I, tres I, tres I, tres I, tres I, tres I, siete 8 Tal y como ahora aquí ya voy a colocar de lado Porque voy a hacer una hora La gente de la dirección estará súper contenta Es encarnada La idea es Ya vamos trabajando la domino La domino La domino La domino cuarentena Y la idea va a ser Comienzo delante Fíjense que el pistobio La idea es que va a poner la cabeza delante Delante subo Detrás Y lo primero que fue de atrás es la cabeza sacando bien tiempo en el pecho Y es cabeza, mento, pecho, mento, pancha Que lo primero está en la pancha Bueno, por pancha Perdiz, saco tu niño atrás A referencia que acabo con el peso detrás Comienzo con el peso delante Acabo con el peso detrás Así que siempre que hagamos rolas Picaremos el principio y el final con el mismo pie Lo que hace que cambiemos el pancha del tiempo O sea que lo vamos a picar con este pie Si yo comencé en uno Uno, dos, tres, cuatro Si yo pique Si el tema de la pierna izquierda es uno Aquí lo volvemos a hacer con la pierna izquierda Ahora lo que haga Por eso es que haremos dos horas O sea, haremos una hora ahora Giraré y otra hora después Así volvemos a obtener el tiempo uno en la pierna izquierda Entonces, vamos con la otra Pico Y uno, dos, tres, cuatro Me giro Cinco, seis, siete, ocho Me quedo un poquito de lado, ¿eh? Me siempre quedo un poquito de lado No estoy en rodillas Aunque parezca que estiro Sí Siempre una leve flexión Es importante Otra brinda Cinco, dos, seis, siete, ocho Sí, no, no conozco el pato Y uno, dos, tres, cuatro Recuerden Cabeza hacia delante Cabeza hacia atrás Pecho Punto Ancha Salgo un niño Otro giro Cinco, seis, siete, ocho Seguimos ¿Vamos hasta ahí? ¿Hacemos hasta ahí? Sí Repetimos hasta ahí, chicos Preparados Flexión Desde el principio Ahora Uno Por detrás Dos Tres Pico Cuatro Delante Cinco Seis Siete Pico Ocho Voy y vuelvo También en el lado De repente Uno Dos Tres Una preparación De giro Cuatro Pico Cinco Seis Siete Ocho Vamos con el pis Uno Dos Y tres Cuatro Menos Cinco Seis Siete Desconexión Derecho Y aquí Pico Ocho Un poco rápido Un Y Dos Y Tres Cuatro Cin Y Seis Y Siete Ocho Se me queda La horita Uno Dos Tres Preparo Cuatro Menos Cinco Seis Siete Ocho Ahora Uno Dos Tres Cuatro Menos Cinco Seis Siete Ocho A partir de aquí Seguimos Flexión Super Importante Para Llegar La Flexión Es Normal Que Nos Vayamos A La Mecanismo Solamente Pérez En El Sitio Un Y Dos Y Tres Cuatro De No De Izquierda Y Una cosa Importante Que Tienes Que Tener En Cuenta Y Es Que Siempre Que Queremos Con El Peso Y El Paso Llevamos El Movimiento Del Torso Sería De Éxito Sin Bajar El Hombros Es Este Es Este Un Balance De Torso De Pecho Que De Un Nado Al Otro Hace Que La Pelvis Tiene Que Ir Siempre Del Lado Contrario Al Peso Significa Si Si El Yo Comienzo En La Pierna Siempre Me De Llevar La Pelvis Al Lado Contrario Esto parece Un Poco Raro Pero Si Pones A Cansar Es Lo Que Hacemos Cuando Yo Camino Si Si De Llevar La Pélvis Si Cuando Camina El pliño se va hacia el lado contrario de la pierna Cuando pasáis el peso, si, hacia el otro Y hacia el otro, ¿me explico o no? Entonces es importante tener en cuenta que si yo voy a comenzar con piernas izquierdas La peli me viene al lado contrario Entonces sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y esto sería que la quirúrgica es en el cinto Ahora voy a subir y vamos a agregar un movimiento de hombros Solamente un compás y de vuelta Con hombros, rotación hacia atrás Comienzo con el hombro izquierdo Porque hombros y torso van en la dirección del paso Con lo cual si comienzo con pierna izquierda Voy con el hombro izquierdo al comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en este caso sí que lo caminamos de vuelta Porque nos va a ayudar Cuanto más atrasar a veces el paso Sí, más fácil salir del eje y exagerar el movimiento Les comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Todo hasta aquí ¿Estás listo? ¿Preparados? Directo entonces Y comienzo y hago Lado atrás 3 y pico Giro adelante 1, 5, 5, 5 Voy y vuelvo así 1, 2, 3, preparados 5 cabezas 7, 8, twist 1, 2, 3, meñanito 5, 6, 7 Preparados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ven ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Descidamos un poquito más rápido Repetimos, ¿eh? Memoria total Le vamos a pasar Sí, yo creo que ya hoy Hablo de dictado Porque con el tema de la edición Uff, entonces es tiempo Vamos a pasarles las playlists de Spotify Para que podamos practicar en casa Con la música que utilizamos en casa Que está finamente seleccionada ¿Ves cómo está? ¿Ves? 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 Comenzamos del tirón, ¿eh? De manera seguida Así que atentos Pico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo a veces cuento el 4, a veces cuento 1, 2, 3, pico Porque observo de esta manera que eso es más fácil A veces incluso para pasos, en vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8 Es más efectivo con el sonido, como el claqué El claqué, cuando se hace un biografía de claqué Muchas veces cuando tenemos que hacer sonidos Nos sirve tener el sonido antes Entonces la idea es un poco jugar con esto Así que ahora vamos a hacer con 1, 2, 3, pico Lo mismo pero con 1, 2, 3, pico 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 Con música, efectivos ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, ¿no? Que te contestes Que te contestes A ver, por favor No me escucho ninguna respuesta ¡Bien! Esta sí me gusta Que también Puedes tomar agua ¿Ya? Perfecto Tocarse como toalla Bien Y vamos a hacer ¡Bien! 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 Tocarse como toalla 1, 2, 3, pico 6, 7, pico Uno, dos, tres, empiezo, y y la dos, ya, uno, dos, tres y cubrimos, dos, tres, vuelvo, giro. Luis, uno, dos, muy bien, círculos de rango, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y, hola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, ocho, uno, dos, siete, cuatro, cinco, seis, ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1. ¿Siempre moviendo el freestyle? ¿Mi interés va bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vale? Lo mismo con la baila en pareja, exactamente igual. Pensad que cuando estamos en contacto, queriendo comunicarnos, todo se contagia, todo se comunica. Tanto el paso del movimiento como el contenido del movimiento. Es super interesante. ¿Vale? Para llegar a este punto, escuchar la música, sentirla entrar a sumar, es importante repetir y escuchar música. Entonces, vamos por la parte de... Muchacha. 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 Gatitos y perritos, no. Pero lo demás podemos patear con esa de todas. Sí, ya. No. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La traigo. La traigo voy a hacer. La traigo voy a hacer. Y uno, dos, tres, cuatro. Y ahora ya lo harás. ¿Sí? La voy a traer a girar, pero siempre en esta dirección. Con lo cual, le tengo que decir que venga hacia mí y se gire. Una vez la acción empieza a girar, después voy a pasar a las dobles dos brazos. Le digo, avanza, gírate, paso derecha. ¿Sí? Y ya me quedo como muñecas juntas delante. Sería en tiempo musical. Aplicamos. Y... Un, dos, tres, pico. ¿Sí? Vamos todos en principio. Recuerda que yo voy a hacer un punto de cuatro, porque me es más fácil dividir en cuatro. Sobre todo cuando voy a explicar. Entonces... Y... Un, dos, tres, pico. Cinco, seis. La traigo. Uno, dos, tres, pico. Derecha. Cinco, seis, siete, cinco. Vale. Fíjense bien que tengo abierto el codo, no tengo que abajo. Siendo el ritmo abierto porque la intención ahora es que esta mano que está abajo, la envuelva a la chica, esta mano que queda arriba, se vaya al hombro de la chica. ¿A cuál? Al mismo hombro de ese brazo que está extendido. Entonces yo le digo a la chica, gírate, y esta mano la arriesgo en el hombro, tres, cuatro. Juntos debes de colectar. Sí, piernas, porque soy altísima, pues la colecta me hace más baja. Ya está. Entonces, la idea es... Fíjense que ya no tenemos que andar de frente. Estamos mirando aquí ahora. Sí, antes estábamos... ¡Venga! 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 Entonces la idea va a ser ahora pedirle, desde esta mano que tiene el hombro, pedirle a la chica que cruces el pie por delante, avance, y se enrosque en esta mano derecha. Enroscate, Moniquita. Se me quedó el rojo, Moniquita. El corona me quedaste. Se me quedó el corona del ojo. ¡Sala! Sala el corona. Se me quedó el corona. Entonces... Entonces... Tal y como podemos que de esta manera les tengo que pedir, ¿no? Que avance y luego que se gire. Sería... De centro. Cada... Tres... Cinco. Pero vamos a demostrar, ¿eh? Porque yo sé que... Seguro que Monika se confundió. Siempre es culpa de... Monika, exacto. O de corona. Clarísimo. ¿Cierto? ¿Se pasa? ¿Cómo ven ustedes? Eh... Bueno. ¿Se pasa? Puedes invitarlo a ir al esperto, mirarse un poquito. ¡Ya tengo las otras razones de vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿no? Y un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Uno... Dos... Prepara... Cuatro... Cuatro... En tres... Cuatro... En preparación de lo siguiente. Un... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¿Sí? Porque yo el tres cuarenta me voy a decir de ocho, eh? Y... Un... Dos... Tres... Pico... Uno... Dos... Tres... Pico... Tres... Pico... Uno... Dos... Tres... Tres... Pico... Pasa... 1, 2, 3, pico, corto abierto, 3, pico, 1, 2, 3, pico, desenrojo, 1, 2, 3, pico, que se gire, y me voy a ir desde el otro lado, 1, 2, 3, pico, le voy a pedir ahora que camine, que pase, 1, 2, 3, pico, pongo manita y me la llevo, 1, 2, 3, pico manita y me voy a pedir un twist, miren como voy a marcar el twist, me voy con ella, hago 1, 2, 3, pico, ¿sí? Llevo las manos para que vean muchas piernas, 1, 2, 3, 4, pero ahora, 5, 6, 7, 8, ¿qué hace el chico? Flexión y movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de dentro a afuera voy a subir las manos cuando me voy a lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora queremos un intercambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora voy a recoger la manita, me voy a acercar, 1, 2, 3, 4, y ahí voy a acercar con movimiento, en 5, 6, 7, 8, para volver a empezar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pero lo importante, lo complejo de la figura, no es tanto lo con los pasos y los movimientos, sino es cómo hemos jugado con el espacio, que es lo que nos interesa empezar a hacer, porque de esa manera el baile empieza a ser más libre, cuando os dais cuenta de que podéis jugar con el espacio sin ningún tipo de problema. Entonces, importante, no me la da el espacio primero, no, no, si, la giramos con el baile, no la hacemos así fácil y luego la acabamos, no, la figura en general ya es un cambio de posición como un juego de espacio, directamente, no puede ser algo de la humanidad que no sea esta, porque si no, se modifica el paso, los giros se modifican, hay un cuarto de estilo menos, un cuarto de estilo más, de esta es la misma manera, así que, puntos generales, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fíjense que ahora yo me quedé, yo me quedo de este lado, seguimos haciendo intercambio, ahora fíjense, vuelvo a abrir para dejarla pasar por el otro, aquí la derecha es la derecha, primero avanza y luego tiro, avanza, tiro, 6, 7, 8, Hemos vuelto a la posición del principio, es decir, fíjense, la voy a ajustar con la mano derecha y ya me quedo de lado, para tirar fácil y caminar por delante, 1, 2, 3, 4, le pido la mano en contra, ya me voy en esta dirección, me vuelto a cambiar, 5, 6, 7, 8, twist, este twist puede ser en el sitio o caminado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿por qué no? Why not? De arriba a abajo, de abajo a arriba, 1, 2, 3, 4, la giro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otro más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cierro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abro bien, queso en el centro, flexión y movimiento, ¿eh? En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemos comenzado, en esta posición hemos acabado, en esta, entonces, directo nada más, así lo podemos ya hacer con Mónica, ¿preparada Mónica? Sí, Mónica está preparada, y 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, gira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gira, 1, 2, sin duda que avance y giles, suelta y gira, giles, mano para la monta, 1, 2, 3, me voy atrás, 5, 6, 7, mano, twist, 2, en el círculo, media, 2, 3, 4, lateral, 1, de abajo, arriba y gira, 5, 6, siempre las 5, miro, siempre el cuerpo tiene que estar direccionado hacia el otro, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un cambio, coge la manita, me voy a acercar, 1, 2, 3, 4, me dedico, 5, 6, 7, 8, y vuelvo a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora repetimos de los dos lados, una vez sin música, y luego le ponemos música, es muy ansioso, pero es importante darle el paso a paso y la importancia de cada cosa, entonces, ahora de este lado, ¿Mónica está lista? ¡Sí! ¡Mónica y baby! En dos, tres, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la traigo, 1, 2, 3, la paso, 5, 6, 7, puedo, abro, 1, 2, 3, igual, abro, cintura, 6, 7, 8, desenrojo, 1, 2, 3, la giro, 5, 6, 7, la paso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano, 1, 2, 3, 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 5, 6, 7, la mano, 1 Lo hacemos, lo hablamos, pero con música. ¿Are you ready? Música, empecemos. Pregunta a las cosas. Eh, bueno, ¿qué tal? Trabajando... ¿Cuál es la serie que han visto? La última serie que han visto en Netflix, HBO o Amazon. ¿Esa? ¿Está buena? La voy a ver. Hoy en la noche me la pongo. ¿Otra? Ah, esa ya la vi, pero no me gustó mucho. Eh... Sí, sé de aquí, pero... ¿Otra más? ¡Ay, eso me encanta! Esta la recomiendo muchísimo. Veanla todos. Bueno. ¡Será bien! ¡Vamos! 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 1, 2, 3 pasos, 5, 6, 6, 7, 8 y 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Preparados! Lo hacemos de este lado Un, dos, tres, cuatro, cinco, directo, atrás ¿Me da igual? ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡Selільmente perdido! ¡Con warriors! ¡Porcibamos elienzo de tres, cuatro o menos! ¡En paz! apartment, cuatro o menos! ¡En paz! ¡ meter en paz! ¡Muchas! ¡Seide! ¡Ent invece entretene! ¡Seide! ¡Presenta! ¡ Meyeradorしい! guarden el espacio no se importa que ten esos bailes por encima si nos conocemos los ojos un placer preparados adios y abrazo la estrellita sin duda pésalo y presente en la mano pésalo carried on bien gente si el tío un pésalo Por lo menos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 5 5 6 8 8 1 Canciones enteras Al mínimo ahora Una o dos canciones enteras Repitiendo sin parar Y si hacéis vídeo Vete que tal Nos vemos chicos